bueno esto tiene destrucción creo que él no no la tiene destrucción si no me equivoco yo tengo que subir mi adan wall ya salió dice listo vamos a ver la actualización vamos a poner reacción ahí seguimos reacción let's do it vamos a darle ya salió kate bishop así es este es saludos agentes este es el fragmento de marl fitter 5 este joven superhéroe finalmente está justo esta joven esta joven finalmente está junto al superhéroe al que idolatra idolatraba no el que idolatra mira como 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 porque me le ponen en inglés vamos a ver pasó me lo cambio y me cambió el idioma vieron bueno no sé qué pasa vamos a darle 1080 se cargó pausita esto reacción en 1 2 no la caguen con el speed chat de 2 cómo se ve esto perfecto vamos a darle a darle a darle reacción en 1 2 3 4 5 10 es hermosa sí confirmadísimo confirmadísimo ya está es precioso es precioso chicos qué se puede decir es precioso chicos es precioso chicos ahí tenemos a la kb shop mamadísima está hermosa está buenísimo el uniforme que le van a meter muy bueno así que bueno confirmadísimo kb shop tier 2.5 mira guapísima fue amigo más bahía leite ya w e y la ellos no tengo a eco f igual no sale eco eh ya w e y ojalá asume a 2 p y en t p y no solo 2 ahí está buenísima bueno chicos ahí está sneak peek número 2 reacción dejen su like compartan suscríbanse mamadísimos vamos a seguir con las revisiones cerramos esto paca paca parece la gente que está ahí en el otro lado vamos a seguir con las revisiones bueno él tiene orden y a vos te salió el artefacto con con destrucción qué bajón lo único que está ahí